¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Vídeo grabado con la Surface Go 3 aunque esto que veis aquí es la Surface Pro X que aquí la tengo. Estoy haciendo una cosa que estoy tomando aquí algunas notitas para un vídeo de Vidas en Red, para un audio mejor dicho, para un podcast porque estoy revisando algunos vídeos antiguos y me está entrando una nostalgia enorme. Vídeos de hace 14 años, vídeos en los que salía pasando penurias como peatón o vídeos en los que aparecía por ejemplo probando dispositivos como el Samsung Galaxy Note 1 con unas calidades de vídeo realmente muy modestas, pero un momento en el que el hecho de grabar vídeo ya era un plus, el hecho de grabar vídeo con un teléfono móvil, subirlo a internet desde el teléfono móvil, aquello ya era una maravilla, era algo excepcional era algo poco común. La movilidad sigue si bien es cierto que no ha habido grandes cantidades, o sea, grandes avances en lo que a conceptos se refiere, aunque bueno, la serie Note, pues aquí la tenéis la serie Note fue un adelanto los procesadores ARM a los que Intel ha llegado tarde, mal que me pese pero la necesidad que es la necesidad de crear contenido, amigos ahí está y el problema con el contenido de hoy en día no es que la gente no cree contenido el problema es que la gente no crea contenido personal independiente todo lo que hay es una imitación de cosas muy comerciales de títulos, de salseos gente que se ciña a una línea y no abunda en otras líneas y donde el podcast, la personalidad del blogger pues queda totalmente relegada a una serie de contenidos muy fríos muy empaquetados y muy poco originales en lo que me respecta, amigos Converso seguirá produciendo contenidos en vidas en red hasta pronto